¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. A participar en esta Eucaristía. 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 Gracias por ver el video. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Ante vosotros, hermanos. He pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen. A los ángeles y a los santos. A vosotros, hermanos, interesadas por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Unámonos al coro de los santos y de los ángeles para glorificar a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en la tierra, paz y amor a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en la tierra, paz y amor a los hombres que ama el Señor. gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en la tierra, gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en la tierra, gloria a Dios en la tierra, paz y amor a los hombres que ama el Señor. gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en la tierra, 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 paz y amor a los hombres que ama el Señor. gloria a Dios en la tierra, 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 Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en la tierra, paz y amor a los hombres que ama el Señor, Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, luz, consuelo y guía, toda adoración. Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en la tierra, paz y amor a los hombres que ama el Señor, gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en la tierra, paz y amor a los hombres que ama el Señor. Oremos. Oh Dios, que maravillosamente creaste la naturaleza humana y más maravillosamente aún la restauraste, concédenos participar de la divinidad de Aquel que se dignó compartir nuestra humanidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Navidad es la gran noticia para nosotros. La salvación ha llegado. Escuchemos con atención las lecturas que ponen de presente que Jesús es el Hijo eterno del Padre, que vino para hacernos hijos de Dios y librarnos de toda esclavitud. Su vida es verdadera luz que ilumina a todos los pueblos. Lectura del libro de Isaías Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que pregona la victoria, que dice a Sion, tu Dios es el Rey. Escucha a tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor que vuelve a Sion. Rompeda cantar a coro, ruina de Jerusalén, que el Señor consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén. El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones y verá los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Tañen la cítara para el Señor, suenen los instrumentos. Con clarines y alzón de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Lectura de la Carta a los Hebreos En distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de su majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás? Hijo mío, eres tú, hoy te he engendrado. O, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Y en otro pasaje, al introducir en el mundo al primogénito, dice Adórenlo, todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 el niño ha nacido, gritémosle al mundo. Aleluya, aleluya, nos trae abundancia de amor y de paz. Aleluya, 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 el niño ha nacido, gritémosle al mundo. Aleluya, aleluya, nos trae abundancia de amor y de paz. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo. Y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida. Y la vida era luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla. Y la tiniebla no la recibió. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella. Y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios. Si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos viviendo el gran día de la presencia de Dios hecho hombre entre nosotros. Desde anoche, cuando la noticia de la luz, la noticia del niño que ha nacido, nos llenó de alegría. Desde anoche, el mundo ha y debe haber entendido que Dios nos ama, que el Padre de Dios nos ama y quiere salvarnos. Y entonces, hoy, en el día de la Navidad, en la fiesta del nacimiento, debemos esforzarnos por renovar en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro espíritu, el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios, el don de Dios, la alegría de Dios, la gracia de Dios. Todo ese misterio inmenso que celebramos entre nosotros los cristianos católicos. Hoy es un día muy importante. Es un día para nosotros, los creyentes, un día de gracia y bendición. Y por lo tanto, de gozo, el gozo inmenso de la presencia de Dios hecho hombre entre nosotros. Dios, el Dios de los cielos, se hace presente, encarnado, tomando la naturaleza humana. Sigue siendo el Dios, pero sigue siendo hombre. Y esto para nosotros es inmensamente grande y su enseñanza es infinitamente llena de bendición. ¿Qué nos dice hoy la palabra de Dios? Digamos tres cosas. En la primera lectura de hoy, la alegría que nos vive diciendo siempre el profeta y que hoy la repite, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. Que trae la buena noticia. Que pregona la victoria. Que dice a Sion, tu Dios es Rey. El gozo del profeta, el gozo del mundo, debe convertirse en el gozo de nosotros. Que también debemos convertirnos en mensajeros de Dios. Cada uno de nosotros deberíamos aplicarnos esta palabra y esta enseñanza para nuestra vida. Y entonces recibir ese título tan extraordinario, mensajeros que anuncian paz, mensajeros que anuncian la verdad, mensajeros que pregonan la victoria de Dios sobre todas las cosas sobre el mundo. Mensajeros que dicen Dios es nuestro Rey. Vamos encontrando que la alegría de hoy tiene toda la razón de ser por el amor de Dios y por lo que nosotros, entendiendo el amor de Dios, podamos hacer en favor del mundo que Él vino a salvar y en favor de los hermanos que Él nos viene a que nosotros ayudemos a salvar. Luego dice San Pablo Antiguamente habló Dios de muchas maneras. Ustedes todos seguramente que recordarán todos los pasajes del Antiguo Testamento cuando de distintas maneras, como dice el apóstol, habló Dios al mundo. A través de los patriarcas, a través de los profetas, a través de mucha gente que estuvo en el camino del plan de salvación, en el camino de la promesa. Recordamos que en el paraíso Dios hizo una promesa, un niño. Y a través de muchos años entonces se caminó recordando la promesa, confiando en la promesa, esperando que llegara el día de la promesa, el niño. Y San Pablo entonces nos dice que hay que tener en cuenta todo eso, pero que ahora es diferente. Ahora Él habla Él mismo en persona. Ahora Él echó Dios y hombre entre nosotros, habla para que nosotros entendamos de una manera mucho más cercana y segura, mucho más de acuerdo a nuestra capacidad de entender, para que entonces comprendamos otra vez, repito yo, el amor del Padre y la voluntad de Dios de salvarnos por medio de Jesucristo y de llevarnos a su reino. Esto es lo segundo que hay hoy en la Palabra de Dios. Antes habló Dios, siempre ha hablado Dios al mundo, al hombre, siempre ha hablado Dios a cada uno de nosotros, pero ahora, y ojalá que lo sintamos bien, ojalá que lo entendamos bien, ojalá que comprendamos mucho que hoy Dios nos habla de cerca, por medio de un niño. Y por eso el Evangelio de hoy es un himno a la Palabra. La Palabra se hizo carne. El Verbo Eterno, la Palabra Eterna, el Hijo de Dios, se hizo carne. En el principio, ya existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios. Miren, nosotros debemos esforzarnos en penetrar ese misterio tan grande, en lograr entender lo más que podamos ese misterio de amor de Dios, el amor eterno de Dios, la Palabra Eterna. La Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra Dios hizo todo. Sin ella, no se hizo nada de lo que se ha hecho. Es para que entendamos cómo es de grande este misterio y cómo es de grande el poder de Dios hecho carne entre nosotros. La Palabra había vida y la Palabra entonces viene hasta nosotros. Hay algo que impresiona y que nos tiene que preocupar a todos hoy también y es que la Palabra, siendo eso tan extraordinariamente grande que nosotros alcanzamos medio a entender adorando al Dios infinito, entonces encontramos también que la Palabra es luz que brilla en medio de las tinieblas y la Palabra rompe las tinieblas y sin embargo la Palabra vino al mundo y el mundo no la conoció. La Palabra es la luz verdadera que alumbra al hombre. Al mundo vino y el mundo estaba lleno de su Palabra. El mundo se hizo por medio de la Palabra pero el mundo no la conoció. Vino a su casa dice el Evangelio y los suyos no la recibieron. Aquí hay un misterio, el misterio de Dios pero también ese misterio del hombre que no acepta a Dios, que no reconoce a Dios, que no entiende a pesar de la luz que vino a nosotros, no entiende de los misterios de Dios y del seguimiento de Dios. Pero hay una palabra de consuelo también a cuantos la recibieron. Ojalá que nos sintamos nosotros parte de esas personas que recibieron la Palabra. Parte de esas personas que entendiendo el misterio del amor de Dios y viendo a Jesús nacido en medio de nosotros, entonces vale la pena seguirlo. A cuantos la recibieron les da poder de ser hijos de Dios si creen en su nombre y por eso el llamado a la fe hoy es otra vez un llamado grande y poderoso. El llamado a la fe para creer en un niño, el llamado a la fe para creer en la Palabra hecha carne, para el llamado de Dios para que hoy creamos en la humildad de Dios hecho hombre, para que hoy creamos en el poder de la pobreza, para que hoy creamos en el poder del amor realmente manifestado en medio de un mundo que desprecia a Dios, de un mundo que se olvida de Dios, de un mundo que desconoce a Dios. Todo lo que nosotros podamos hacer, todo lo que nosotros seamos capaces de hacer es provecho para nuestra propia vida y para nuestra salvación. Si nosotros lo aceptamos, si nosotros lo acogemos, si nosotros queremos vivir como Él nos dice, entonces habrá esa alegría inmensa de la cual desde anoche hablamos y que hoy se manifiesta extraordinariamente grande en medio de nosotros. La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese misterio hay que seguirlo meditando. La Palabra se hizo carne, el misterio de Dios se hizo carne, Dios se hizo persona. Miren, no es simplemente una imagen de un niño, es la grandeza de Dios, es Dios hecho persona, persona viva, persona real, que nosotros tenemos que adorar, que nosotros tenemos que seguir, que nosotros tenemos que amar. Dios está con nosotros. la Palabra se hizo carne, repitamos y encontramos entonces que todo ese misterio de Dios desde los siglos, promesa de Dios para el hombre caído se realiza y hoy lo estamos sintiendo nosotros y hoy estamos nosotros comprendiendo, debemos vergar a comprender lo que significa esto de que Dios está con nosotros. Hemos visto y contemplado su gloria, que es la gloria del Hijo Único del Padre. Jesucristo es la gloria encarnada, la gloria de Dios. Y por eso yo quisiera invitarlos una vez más a que todo esto que hemos vivido, a que todo esto que estamos realizando, a que todo esto que hoy debe estar mucho más en nuestra mente y en nuestra alma se ha compromiso de seguir a Dios. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Vino a su casa y en su casa no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, a cuantos sigamos bregando a entender el misterio del niño, el misterio de un pequeño que tiene todo el poder. El misterio de un pequeño que creó el mundo, el misterio de un pequeño que fue capaz de morir en la cruz y por eso en Navidad pensamos también en la cruz. Pero la cruz se convierte en la cuna del niño que viene a salvar al hombre. Por eso no podemos olvidar la Navidad. Yo tengo miedo de que olvidemos sobre todo en los pueblos donde la Navidad se convierte en ferias y los días siguientes se convierten en diversión humana y material. Hay un peligro grande de que se nos olvide al niño pequeño al que trae la alegría al mundo al que trae la posibilidad de salvarnos al que muestra el camino. Dichosos los pies del que anuncia el Evangelio. ¿Qué tal que nos quedemos estáticos sentados sin sentir ganas de andar sin sentir ganas de hablar del niño sin tener ganas de gozar con la presencia del niño? Hoy se nos invita hay que bregar a entender esto hoy se nos invita a seguirlo a él a seguirlo pequeño a seguirlo humilde a seguirlo pobre a seguir al niño a Dios y el niño es Dios pero el niño es humano el niño es todopoderoso pero el niño es débil el niño es sabiduría infinita pero el niño es la verdad total hay que bregar a entender esto hay que esforzarnos por seguir la meditación no pasó la navidad y ya descansamos no hay camino para el descanso en el seguimiento y en el amor al niño no hay camino que no debamos nosotros seguir recorriendo con verdadero esfuerzo con una fe grande suplicando a la madre del niño y al padre que Dios escogió para que lo acompañara y así podamos nosotros todos agradarlo a él como anoche hoy podemos decir nuevamente que la felicidad de la navidad está dentro de nosotros la felicidad de la navidad está en nuestra propia alma si hemos logrado que Dios esté entre nosotros seremos capaces de irradiar por todas partes el gozo y mostrar en todas partes que hemos entendido y que lo hemos recibido y por eso la invitación es la misma de anoche a esforzarnos por crear esa felicidad verdadera por crear esa felicidad auténtica por no ir a empañar con otras cosas distintas de la felicidad que propone la navidad hay que hacer el gran esfuerzo y hay que por eso llenarnos de la pequeñez de la humildad repito y de la grandeza que encarna el Dios que ha nacido estos niños estos niños que quedaron del 8 de diciembre estos niños que hoy están aquí para recibir la Eucaristía van a recibir al niño van a recibir al Hijo de Dios van a recibir la alegría total que hay en el mundo que es creer en Dios y seguirlo a Él que todos nosotros los que hemos venido aquí hoy a esta misa de saludo al niño entendamos que todos comprendamos y que todos nos comprometamos el acto de fe creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creen en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció murió fue sepultado resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Creen en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida en la Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna Creen ustedes que el niño que ha nacido en la pobreza de Belén de la Virgen María es el que nos trae la luz la alegría y la paz para el mundo está en nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que alegres profesamos en Cristo Jesús Señor nuestro Amén le presentamos unidos nuestras súplicas al niño divino en este día tú que eres la palabra ilumínanos Señor tú que eres la palabra ilumínanos Señor por la Iglesia extendida sobre la faz de la tierra para que sepa llevar a todas las gentes la buena noticia de la salvación oremos tú que eres la palabra ilumínanos Señor por las naciones del mundo para que reine en ellas la paz y la reconciliación sean gobernadas con espíritu de servicio y se unan fraternalmente con el nacimiento de Cristo oremos tú que eres la palabra ilumínanos Señor por los que en esta Navidad están lejos de sus hogares para que sientan el consuelo de haberse de saberse hijos de la gran familia de Dios oremos tú que eres la palabra ilumínanos Señor por los que sufren para que la gracia del nacimiento de Jesús de consuelo a su tristeza fortaleza a su debilidad y alivio a sus dolores oremos tú que eres la palabra ilumínanos Señor te lo pedimos a ti Dios por medio de la Virgen María María y de San José a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos momento de presentar las ofrendas de la Santa Misa y el bocado para el más necesitado de la Santa Misa 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 Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque por el misterio de la palabra encarnada, la luz nueva de tu gloria, se desplegó ante los ojos de nuestra alma, para que, mientras conocemos a Dios visiblemente, seamos por Él arrebatados al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor, Y el cielo y la tierra están llenos de ti Hosanna, Hosanna, Hosanna los ángeles cantan Hosanna, Hosanna, Hosanna cantemos a Dios El bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna los ángeles cantan Hosanna, Hosanna, Hosanna cantemos a Dios Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de su gloria Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo Nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos Ante todo por tu iglesia santa y católica Para que le concedas la paz La protejas La congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero Con tu servidor el Papa Francisco Con nuestro Obispo Carlos Germán Y todos los demás Obispos que fieles a la verdad Promuevan la fe católica y apostólica Acuérdate Señor de tus hijos aquí reunidos Cuya fe y entrega bien conoces Por ellos y todos los suyos Por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen Este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero Reunidos en comunión con toda la iglesia Para celebrar el día santo en que la Virgen María Conservando intacta su virginidad Dio a luz al Salvador del mundo Veneramos la memoria ante todo de esta gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor La de su esposo San José La de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián Y la de todos los santos Por sus méritos y oraciones Concédenos en todo tu protección Acepta, Señor, en tu bondad Esta ofrenda de tus siervos Y de toda tu familia santa Ordena en tu paz nuestros días Libéranos de la condenación eterna Y cuéntanos entre tus elegidos Bendice y santifica Esta ofrenda, Padre Haciéndola perfecta y espiritual Y digna de ti Que se convierta para nosotros En el cuerpo y la sangre De tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor El cual La víspera de su pasión Tomó pan en sus santas Y venerables manos Y elevando los ojos al cielo Hacia ti, Dios Padre Suyo Todopoderoso Dando gracias, te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz El cáliz glorioso En sus santas y venerables manos Dando gracias, te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todo de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza nueva Y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto En conmemoración mía Hermanos Este es el misterio de la fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Ven Señor Ven Señor A nuestro pueblo Ven Señor Ven Señor Ven Señor Ven Señor A nuestro pueblo Ven Señor Por eso Padre Nosotros tus siervos Y todo tu pueblo santo Al celebrar este memorial De la muerte gloriosa De Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor De su santa resurrección Del lugar de los muertos Y de su admirable ascensión A los cielos Te ofrecemos Dios de gloria y majestad De los mismos bienes Que nos has dado El sacrificio puro Inmaculado y santo Pan de vida eterna Y cáliz de eterna salvación Mira con ojos de bondad Esta ofrenda Y acéptala Como aceptaste los dones Del justo Abel El sacrificio de Abraham Nuestro padre en la fe La oración pura De tu sumo sacerdote Melquisedec Te pedimos humildemente Dios Todopoderoso Que esta ofrenda Sea llevada A tu presencia Hasta el altar Del cielo Por manos De tu ángel Para que cuando Recibimos El cuerpo Y la sangre De tu hijo Al participar Aquí De este altar Seamos colmados De gracia Y bendición Acuérdate Señor También De tus hijos Que nos han precedido Con el signo Con el signo De la fe Y duermen Ya el sueño De la paz A ellos Señor Y a cuantos descansan En Cristo Conceles el lugar Del consuelo De la luz Y de la paz Y a nosotros pecadores Siervos tuyos Que confiamos en tu infinita misericordia Admítenos en la asamblea de los santos Apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías y Bernabé Ignacio Alejandro Marcelino y Pedro Felicidad y Perpetua Águeda Lucía Inés Cecilia Anastasia Y de todos los santos Y acéptanos en su compañía No por nuestros méritos Sino conforme a tu bondad Por Cristo Señor nuestro Por quien sigues creando Todos los bienes Los santificas Los llenas de vida Los bendices Y los repartes entre nosotros Por Cristo Con el y en el A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Profundamente alegres Y agradecidos Con el Padre Dios Que nos permite adorar En la tierra A su Hijo Divino Digamos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Líbranos de olvidarnos De Dios Líbranos de olvidarnos Que Él es la palabra Hecha carne Líbranos de olvidarnos Líbranos del niño Que nació en Belén Líbranos de todo pecado Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre es Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles Mi paso os dejo Mi paso os doy No miren nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con vosotros Y con tu Espíritu Como hermanos Démonos El saludo de paz Aleluya 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 El Cordero de Dios Viene ya Él perdona El pecado del mundo Él perdona El pecado del mundo Él perdona El pecado del mundo El Cordero de Dios Viene ya Él concede La paz a los hombres Él concede La paz a los hombres Él concede La paz a los hombres El Cordero de Dios Viene ya Esta es Jesucristo El niño que nació en Belén Murió en la cruz Y resucitó Para salvarnos Dichosos por celebrar Este misterio Señor No soy digno Y que entre en mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén 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 ¡Gracias! 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 Los agrales y sagalas al niño vamos a ver Con pitillos y tambores mostrándole gran placer Han nacido en un portal llenito de pelarañas Entre la mula y el buey y el redentor de las almas Entre la mula y el buey y el redentor de las almas Los agrales y sagalas al niño vamos a ver Con pitillos y tambores mostrándole gran placer Los agrales y sagalas al niño vamos a ver Con pitillos y tambores mostrándole gran placer Al niño recién nacido todo le trae un don Yo soy pobre y nada tengo, le llevo mi corazón Yo soy pobre y nada tengo, le llevo mi corazón Los agrales y sagalas al niño vamos a ver Con pitillos y tambores mostrándole gran placer Los agrales y sagalas al niño vamos a ver Con pitillos y tambores mostrándole gran placer Yo soy un pobre y nada tengo, le llevo mi corazón Vamos a ver, con piquillos y tambores mostrándole gran placer. Los sacales y sacalas al niño vamos a ver, con piquillos y tambores mostrándole gran placer. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campana de Belén, que los ángeles sojan, que nuevas me traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles sojan, que nuevas me traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles sojan, que nuevas me traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles sojan, que nuevas me traes. Campana sobre campana, y sobre campana dos, asómate a la ventana. Ventana, porque está naciendo Dios. Belén, campana de Belén, que los ángeles sojan, que nuevas me traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles sojan, que nuevas me traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles sojan, que nuevas me traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles sojan, que nuevas me traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles sojan, que nuevas me traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles sojan, que nuevas me traes. Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño, a donde vas más torcido Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Bailen sobre campana y sobre campana dos Asómate a la ventana, porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Oremos Dios misericordioso Habiéndonos nacido hoy el Salvador del mundo Concédenos que así como Él es el autor de nuestra generación divina Nos haga también partícipes de su inmortalidad Por Jesucristo nuestro Señor Unos avisos La siguiente celebración de hoy a las cuatro de la tarde Y luego a las seis de la tarde Hoy no hay celebración en el cementerio Yo quiero aprovechar este día tan solemne, tan importante, tan grande Para agradecer a toda la comunidad que ha participado en esta preparación del nacimiento Desde el Adviento, desde el Adviento, la Novena y hoy Agradecer al equipo parroquial y a los comités El Comité de Liturgia y de Canto A todos los que organizaron esta fiesta Un agradecimiento Y con toda la gente que lo reconoce A quienes, guiados por el Padre Oscar Construyeron este pesebre El Momento de felicitar a las familias Y a los niños de la Primera Comunión Y así a toda la comunidad Dios los bendiga El Dios niño Les haga sentir la alegría De ser miembros de esta familia La Iglesia Católica Y de seguirlo a Él Como todos saben La organización Diosesana Pide generalmente Cambios En los Obreros Nosotros somos Los obreros de la diócesis Y A algunos el Señor Va llamando por medio del Obispo En este caso El Señor Obispo ha llamado al Padre Richard Y al Padre Oscar A otros servicios En otros lugares de la diócesis Yo aprovecho este momento Con mucha Sinceridad Para decirles a ellos Gracias Porque nos acompañaron Porque acompañaron La comunidad Porque sirvieron De una manera Muy digna A este ministerio Del servicio Pastoral Parroquial Personalmente Les agradezco Esta entrega A la comunidad Parroquial Espero que todos Los demás Estemos Agradecidos Con ellos Y que les deseemos Sinceramente El mejor De los éxitos En el ministerio Que ellos van A seguir Desempeñando El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre vosotros Mantenga La alegría De sus corazones Y los acompañe Siempre Amén Con este gozo Vayamos en paz Demos gracias a Dios Una bandereta suena Yo no sé Por dónde va Caminando alegremente Va llegando Hasta el portal Una bandereta suena Yo no sé Por dónde va Caminando alegremente Va llegando Hasta el portal En el portal De Belén Hay estrella Sol y luna La Virgen Y San José Y el niño Que está En la cuna La Virgen Y San José Y el niño Que está En la cuna Una bandereta suena Yo no sé Yo no sé Por dónde va Caminando alegremente Va llegando Hasta el portal Una bandereta suena Yo no sé Por dónde va Caminando alegremente Va llegando Hasta el portal El portal De Belén Hay estrella Sol y luna La Virgen Y San José Y el niño Que está En la cuna